El signo de la vitalidad no es durar, sino renazar y adaptarse. Creo todo esto, nunca tuve nada. Austero por definición. Tenía una frase que repetía a menudo, que dice que las necesidades unen. De 35 años en el mismo pueblo, sino coajutor, teóricamente sin promocionar etusiásticamente, pero los resultados fueron extraordinarios. Había muchos secretos y mucho miedo, mucho miedo. No fue comprendido ni por los vencidos, sobre todo los miembros de su comunidad, ni por los vencedores, que siempre le vieron como una persona sospechosa. Había que cambiar las estructuras porque no eran acordes a la dignidad humana y había que hacer algo radicalmente diferente. Igualdad de oportunidades, de trabajo, educación y salud. No hubiéramos podido estudiar nosotros si no hubiera desarrollado la escuela a la inmediarrieta. Y si montamos un banco, nuestro propio banco. Son cinco caracteres totalmente diferentes y eso se va al galete. Eso no dura ni un año. Yo tenía total seguridad. Se formó en una cultura para la cual la cooperación era el modo natural de hacer las cosas. El cooperativismo ha situado la ambición humana en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la realización de objetivos, La economía debe estar subordinada a la política y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro. Lo que yo hago, promuevo, quiero o deseo es el desarrollo del hombre. Nos dio un motivo, una razón, para trabajar, para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Hay un sentido en nuestras vidas.